Buenos días gente, para los que no me conocen, mi nombre es Miguel Invernos y en esta ocasión quiero mostrarles la estación de trenes más austral del mundo. Estamos acá en el ferrocarril austral Fueguino. Los invito a recorrer conmigo los últimos 7 kilómetros de los 20 originales que hacían los presos, desde el presidio hasta el parque nacional para recolectar leña y madera. Ni bien ingresamos por la puerta principal de la entrada a la estación del fin del mundo, nos encontramos con el protocolo de colocarnos alcohol en gel y un personal de la estación nos tomará la temperatura. Si estamos dentro de los parámetros normales podremos ingresar. Al ingresar a la estación del fin del mundo nos encontramos con un amplio hall central que dispone de bar y confitería para disfrutar del lugar o un take away si preferimos, los sanitarios y una gran tienda de regalería. En la tienda encontramos todo tipo de artesanías, dulces, chapas patentes de recuerdo de Ushuaia, libros con la historia de Ushuaia, remeras, peluches, en fin, un montón de artículos para llevarnos de recuerdo. La entrada tanto a la estación como a la tienda de regalería es totalmente libre y gratuita, pero si a su vez uno adquiere el ticket de excursión del tren del fin del mundo, obtiene un voucher por un 10% de descuento para todo lo que compremos aquí en esta tienda. Esta excursión sale todos los días sí o sí, no hay un día que falle y eso es gracias a los ingenieros y a los técnicos mecánicos que acá, en el taller que posee la estación Austral Fueguina, se encargan de lo que es el mantenimiento estricto para que tanto las locomotoras como los vagones se encuentren operativas al 100% todos los días. 30 minutos antes de la salida ya abren las boleterías y una vez adquiridos los tickets ya podemos proceder a embarcar. Los vagones son sanitizados antes de ingresar y a su vez están divididos en compartimentos para poder separar a las distintas familias. Iniciamos nuestro viaje, que lo disfruten. Ya desde el inicio del recorrido, bordearemos y cruzaremos varias veces el serpenteante río Pipo, llamado así por un preso que quiso escapar de la prisión, pero dadas las inclemencias su cuerpo fue encontrado muerto a orillas de este río que hoy lleva su nombre. Veremos también la flora y la fauna de Tierra del Fuego, los ñires, la lenga, el árbol tradicional de Ushuaia, los calafates, que dicen que si probás esa deliciosa fruta volvés a este lugar soñado. También entre otros veremos zorros colorados, cauquenes y veremos el daño ocasionado por el castor, un animal no autóctono introducido en 1946. Transcurridos los primeros 15 minutos llegaremos a nuestro primer destino, la estación La Macarena, llamada así por la vertiente ya no existente, pero que en esa época esa vertiente suministraba de agua a la locomotora. En la estación La Macarena tenemos también otra tienda de regalerías y una casa de fotos, donde se nos entregará la fotografía tomada antes de embarcar en el tren del fin del mundo. Desde la parte alta de la estación La Macarena podremos apreciar el hermoso paisaje de valles, montañas y bosques. Si te gustó el video te invito a que le des un like, te suscribas y le des clic a la campanita para activarla y así recibir las nuevas notificaciones. Estos trenes hoy en día recorren los últimos 7 kilómetros de los 20 kilómetros originales que recorrieran los presos. El principal era abastecerse de leña y de madera, ya sea tanto para calefacción como para la construcción de su propio presidio. Una vez que el presidio tuvo su funcionamiento a pleno, dentro del mismo presidio había farmacia, había carpintería, había panadería, entonces había que abastecer tanto de leña para la calefacción como leña para la panadería. También la ciudad de Ushuaia, que en ese momento era muy pequeña, contaba con una usina eléctrica que funcionaba leña. Esa usina proporcionaba la energía eléctrica para toda la ciudad de Ushuaia. Salían dos trenes por día, uno bien temprano, sobre todo en el invierno, con unos 20 presos aproximadamente. El objetivo de los presos era ir limpiando las vías y sacando toda la nieve acumulada para que el segundo tren pudiera recorrer tranquilamente los 20 kilómetros. La mayoría de los presos tenían un confinamiento estricto, eran de alta peligrosidad. Y ellos mismos pedían salir en los trenes a recolectar la madera porque era una de las pocas oportunidades que tenían de respirar aire puro y salir al aire libre. Ya dejando atrás la macarena nos dirigimos a nuestro punto final, la estación Parque Nacional Tierra del Fuego. Seguiremos serpenteando el río Pipo y a los pocos minutos cruzaremos el cerco que delimita el Parque Nacional Tierra del Fuego. El único parque nacional de Argentina que tiene montañas, mar y bosque. Los presos eran muy maltratados, muchas veces golpeados, así que el presidente Perón en 1947 decide el cierre de la prisión y pasa a depender de la Armada Argentina. El tren continúa funcionando en manos de la Armada Argentina hasta el año 1949 que se produce un gran terremoto en la ciudad de Ushuaia, destruyendo gran parte del recorrido de este tren, por lo cual tuvo que ser suspendida toda actividad. Bueno, hemos llegado al final del recorrido, a la estación Parque Nacional Tierra del Fuego. Desde aquí tenemos 45 minutos de regreso hasta el ferrocarril austral donde iniciamos el viaje. Quienes vinieron a la agencia de turismo tienen la opción de regresar desde aquí con su agencia de turismo, o se puede regresar también con el tren, depende de lo que hayan acordado. Ahora solo resta invertir el sentido de la locomotora y regresar a la estación Austral. Espero que les haya gustado este video, el mismo llega a su fin. Los invito a realizar esta excursión, realmente vale la pena. Abajo en la descripción les dejo los precios actualizados. Y los invito nuevamente a que le des un like, te suscribas y le des clic a la campanita. Será hasta el próximo video. Muchas gracias. Gracias.